¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa del cual ustedes también ya forman parte. Bienvenida Unis a esta nueva edición y por supuesto con más reportajes y toda la investigación periodística que hace ya característica de este programa. Saludar de ti Lucho y también saludar a toda la audiencia de Torco y de Juan de Guaylas y decirles que nos acompañen en esta aventura de investigación periodística que vamos a disfrutarlo juntos en familia. Las situaciones paranormales que se dan en nuestro país, bueno y en todas partes del mundo, son hasta tal punto inexplicables y llenas de misterio. Esta vez nuestro equipo periodístico se trasladó a la ciudad de Carazzo, ello por un clamor popular que hacía hincapié que existen cuatro puntos neurálgicos o de mucha captación de carga muy negativa y por ende movimientos paranormales. Veamos este importante trabajo que trajo nuestro equipo de investigación. Adelante con el informe. Miren cómo esto de pronto entra a la pantalla. Esta figura que le comento no estaba ahí. Llega y se coloca debajo de la escalera y el perro empieza a interactuar con esta figura. Las ocurrencias paranormales en puntos o lugares en distintas partes del mundo son hasta tal punto muy frecuentes y materia de interés e investigación. Pero siempre la interrogante a lo desconocido se conceptúa en el manto tenebroso del misterio, el miedo y el terror. Películas, libros, cuentos y leyendas son hasta ahora la forma como el ser humano expresa lo desconocido, lo sobrenatural y mitifica al terror. Películas, libros, cuentos y leyendas son hasta ahora. Una población aproximada de 12.000 habitantes convive desde sus orígenes con percepciones de sucesos paranormales en distintos puntos de su ciudad. Sucesos que son una constante y hasta tal punto costumbre como por ejemplo para Carlos Rosas Ángeles. Encargado desde hace mucho tiempo del cuidado y preservación de uno de los lugares más históricos de esta ciudad como es el Museo Antropológico y Cultural. Quien cada noche es acosado constantemente por entes o como lo llamamos fantasmas que convierten este lugar como el de más alta carga negativa de este circuito que nosotros lo llamaremos como la ruta del terror. Este fantasma o este movimiento paranormal que se da en la noche, ¿a qué atribuyes? ¿Por qué esa manifestación? La misma casona tiene historias, sucesos que han ocurrido aquí y por lo mismo antes de que se instale el museo, aquí antes de tener restos humanos y piezas arqueológicas, ya la casona tenía sus propias historias y también tenía estos sucesos. Pero después de que se instala el museo municipal junto a los restos humanos y momias, al parecer estos sucesos se multiplican y empiezan a acaecer más. Pero veamos, aquí se tejen muchos mitos y leyendas. Veamos qué nos cuenta su población. Tú sabes que la gente de la costa a veces no sabe, digamos, de mitos y leyendas netamente carasinos. Y vi una silueta, digamos, de la cabeza de una mujer con alas, algo así. Pude observar más o menos por ese puente colgante. Se dice, ¿no? Acá se le conoce como jeque. En otros lugares, ¿no? De la parte central del Perú se le conoce como uma. Se dice, ¿no? Que es este... la cabeza de la bruja, de una mujer, ¿no? Que comente actos impuros, ¿no? Más o menos que se vive con el compadre o ese tipo de cosas, ¿no? Es que yo lo vi en mi casa, en mi puerta de mi casa, me está entrando. Es como un niño... es como un niño varón. Así es el tamañito ese. ¿Chiquito? Sí. ¿Y qué fue? ¿Tiene la forma de...? Sí, como niño ese. Le he visto como niño. ¿Qué sabe? Porque me decían que había ahí carrizos, ¿sabes? Y yo salí y lo vi. Existen ciertas actitudes, ciertas situaciones que ponen en compromiso la realidad, ¿no? La que podemos vivir cotidianamente y esto se presenta en determinados lugares. Y aquí, a nivel de lo que es la provincia, hay una serie de cuentos, leyendas, que se van contando, ¿no? De boca a boca desde hace muchos tiempos antiguos. Nuestro equipo periodístico quiso meterse dentro de este circuito para ver si realmente es tan cierto como parece serlo. Llegada ya la tarde, cogimos el equipo y nos dirigimos al Campo Santo Antiguo. Bueno, amigos, nos encontramos en el cementerio antiguo de la provincia de Guaylas, en Garaz. Este cementerio ha sido cerrado temporalmente por el tema de seguridad y salubridad para que la población caracina no sea afectada, ya que los cuerpos que se encontraban en este cementerio han sido retirados al nuevo cementerio y algunos restos han quedado aquí olvidados por sus familiares. Como vemos, podemos apreciar, hay ciertas caídas que han tenido los nichos y eso significa que una persona no puede ingresar porque estaría poniendo en riesgo a su salud. El cementerio antiguo de Garaz, que data de más de cinco siglos, es el lugar quizá con mayor carga paranormal que existe. Dado que allí yacen cuerpos expuestos, tumbas destruidas por saqueadores de huesos, cadáveres abandonados que nunca fueron reclamados por familiares, hacen que lamentos y quejidos formen el canto coral fúnebre de almas que no encuentran tranquilidad y sosiego en su descanso. Ahora nos trasladamos al cementerio nuevo. Este cementerio data después del terremoto del 70, siendo este el cobijo de tumbas traídas del cementerio antiguo derruido por el desastre. Aquí nos acompaña el guardián que ignosará el recorrido de este campo santo, quien también nos cuenta haber tenido experiencias aterradoras en más de una vez. ¿Se entra de noche, maestro? Disculpe. ¿Se entra de noche? No hay veces. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que le llama para venir de noche acá? Hay veces hay comercial, visitas. ¿Visita de noche? No hay veces. ¿Quiénes son los que vienen de noche? Familiar, piden más. ¿Ah, sí? No hay veces. ¿Y qué hacen? ¿Y qué es lo que hacen? No piden, no hay veces. Yo soy acá jardinero, en el cementerio San Juan de Dios. Por apoyar a mi amigo, como no ese día descansaba, me puse a barrer su sector, porque cada uno tiene su sector acá. ¿Qué hora fue? Fue a partir de las ocho y media. ¿De la mañana? Sí, de la mañana. Ajá. Ajá. Que me pasó que estaba barriendo el piso normal, y en ese comenzó a sonar las cajas de ahí, de los nichos. Ajá. Que me hizo espantar, ¿no? Un rato. ¿Saliste corriendo? No, me paré. Nada más. De ahí a barrer, seguí barriendo. Otra vez comenzó ya a sonar más fuerte, como si estuvieran hablando. Y en esa barra, me arregló, ¿no? Ya le dije unas palabras. ¿Qué dijiste? ¿Qué mierda quieres? Le dije. En eso ya me dejó, me dejó de ese momento. O sea, volví al día siguiente al mismo sector porque me faltaba tallar. Y como ese hubo un rincón, el mismo, como se llama, comenzó otra vez, ruido y como si estarían lanzando cosas, se llaman en la esquina, en la esquina misma así. ¿Eso te pasó en el día? Sí, en el día, a partir de las nueve, pues, al día siguiente. Cuarto. ¿En qué lugar específicamente fue? Ah, en esta parte estaba barriendo, en este sector. Eh, comenzaron a hacer barriendo, en este sector todo. Eh, como que se llamaba las cajas, ruidos, y como esta parte es bien, me da miedo. Claro, porque no estoy ni cerca, ¿no? Es espantoso. Esperen. No se me acerró. Se le vendría de día, porque a su vez se tenía más. Alumbren todos ahí, a ver. Conchín, pero no tengo que usarlo. No, no se me acerró. Y exactamente, ¿te acordarás qué tumba fue? No, fueron varias, que sonaba un solo ruido. No, no se me acerró. Es como tiendes y... ...caje de acá... ...no, primero el 10. Vamos entonces a ver cuál es la zona más jodida acá. Este es un esparvulo. Sí. Es puro niño. Y ahí tenemos un hueco que han hecho hoy día para mañana que va a tener un niño de 11 años. Vamos a darle un testado. Es uno de párvula, ¿no? Párvula. ¿Tienes que se entierran acá? ¿Acá? Eh... No, pues ahí. ¿Todo? Parte de este recorrido incluye definitivamente el pabellón Abdenago. Nombre dado a la primera persona enterrada en este pabellón. Esto no tendría nada de anormal, excepto que esta persona forma parte del que hablar en toda esta comunidad, ya que fue enterrado vivo, debido a un ataque de catalepsia. Confirmado luego, tras ruidos desesperados dentro de su tumba, y al desenterrar esta, se encontraron huellas de las uñas y golpes con las que trató de salir. Claro, esto nunca sucedió. Ahora, según cuentan en las noches, se escuchan los lamentos de esta infortunada alma. Es costumbre en el cementerio de Carás ponerle el nombre al pabellón, según la primera persona que se enterró en el pabellón. El señor Abdenago fue el primero en enterrarse en este pabellón, y en Carás se cuenta su historia, que es una historia muy aterradora para algunos, para algunos muy interesante. Se ha contado siempre, en el año 75 este señor padecía de catalepsia, pero dicen que su catalepsia fue inducido por medicamentos porque él padecía de insomnio, y que sus familiares lo encontraron en ese estado, en el estado de catalepsia, y creyeron que él había fallecido. Y le hicieron el velorio, todo el funeral, lo trajeron a enterrar aquí. Uno de los primeros nichos fue el que ocupó este pabellón, el primer fallecido que ocupó este pabellón, y mencionan de que el señor había fallecido aquí, al despertar de su estado de catalepsia se sintió claustrofóbico, y en su desesperación él terminó matándose en su propio nicho, y que los panteoneros y los que encargados del cementerio encontraron sangre, manchas de sangre, y como que había sido forzado el nicho. Al destapar el nicho, con los familiares encontraron que realmente el señor había estado vivo, y que se había muerto dentro en su desesperación, se había hecho cortes graves con el vidrio que tiene el ataúd. Ahora ya siendo las 11 de la noche, nos dirigimos al tercer punto, el Puente Calicanto. Este lugar, según nos cuentan para muchos, es el otro sitio más terrorífico de Caraz, pues aquí convergen tres puntos que simplemente ahuyentan al más valiente. Y a estas horas de la noche, nadie osaría atravesarlo. Estos tres puntos serían la ocurrencia de duendes, ruidos extraños fuera de contexto, y la energía muy cargada que comprime el cuerpo y rebalsa el sudor frío. ¿Qué se está cogiendo por allá? A ver, alumbra acá. Alumbra acá, alumbra acá. Por acá. Alumbra. Tranquila, tranquila. Ya. Si pasa algo no corran, ya, tranquilo, amor. Si corren es peor. No, eh... No corran nada más, no corran porque se pueden caer también. Ya volvemos, ¿no? Si, volvemos. Pero este... A ver... Este más parece el lugar para duendes, ¿no? Ah, también se ve. Pero este... Yo creo que... Hemos estado en una zona que hemos sentido mucha carga. Todos hemos venido a hacer este reportaje. Hemos sentido algo muy pesado, extraño. Aparte, hemos sentido varios ruidos en las... En los carrizos que había por ahí. Es una zona bien oculta. Ahora estamos llegando ya al puente. Estoy sinceramente temblando. Tengo mucho temor. Porque nos han dicho que muchas personas se han suicidado en este puente. Y que las almas penan por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Acompáñenme. Es un buen recordante. Ha quedado mucho mejor. No. 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 Tengo un buen rapido que el ruido de mi grupo. Quizás es por eso que la gente se ha suicidado, que es una buena cita. Muchos de los pobladores dicen que tienen mucho temor de cruzarlo. Las torres más fuertes, la sensación de pesadez que se tienen por las almas. ¡Sentamos! ¡Sacamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Le das dos casos! ¿Escuchas? Se escucha fuerte, ¿no? Sí, se escucha fuerte. ¡Levanta, levanta! ¿Ustedes tienen miedo? Siempre yo tengo miedo. Si quiera salir al horno también tengo miedo. De noche sí tengo miedo. Esto no termina aquí. Ahora nos trasladamos al llamado socavón, rezago de lo que fue una explotación minera artesanal. Otro paso necesario por este camino al cual nosotros ya no queríamos ir. Nos cuentan que aquí es el lugar de descanso y reposo de demonios y duendes, que al pasar por este lugar a estas horas de la noche una voz venía desde dentro te llama hipnóticamente y terminas dentro de la profundidad de este túnel del cual ya nunca saldrás. Dentro de esos robones antiguos. Es un lugar de alta carga negativa. No, no. Y se siente bastante pesado. Y... Bueno, yo no me atrevería a ingresar más porque es peligroso por las caídas que pueda tener, pero es bastante fuerte. ¿No te pones? No, tu me gusta. Es que el metal no te puede aclarar. Es peligroso. ¿Puede el metal? No te pones. No te pones. No te pones. Lo que no te puede aclarar. Si te pones. Te pones. No te pones. Ahora siendo las 12.30 de la noche, vamos a entrar al lugar más terrorífico de esta ciudad, el museo de sitio. Amigos, nos encontramos ya en el museo de Caraz, vamos a ingresar para ver si es tan fuerte como dice el comentario del terror que muestra este museo, pero previo a ello vamos a ir conociendo. Pasemos. Vamos ingresando, vamos a conocer el museo, así qué espacios tiene. Ya luego vamos a apreciar desde otro punto de vista, este museo que tiene tantas historias terroríficas, se podría decir, para la población que la sigue. Estamos subiendo al segundo nivel. En el segundo nivel vamos a encontrar muchos restos. La historia también de unos paumes de Caraz. En esta zona encontramos varios pastos arqueológicos y la principal, que podría decir, está la mía más pequeña del Perú. Vamos a invitar a la persona que está encargada de este museo para que nos explique un poco de qué se muestra aquí. Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Queremos que nos puedas explicar un poco del contexto que tiene este museo y también conocerlo, ¿no? Claro, por supuesto. Primero, buenas noches. Bienvenidas al Museo de Caraz. El museo está a mi cargo hace dos años, ¿ya? Y como atractivo principal, la mía más pequeña del Perú, y con posibilidades de también ser la mía más pequeña del mundo. La mía pequeña es la mía de un feto, de un pequeño que nació prematuramente a los seis meses y medio de prestación. Tiene aproximadamente 1.400 años de antigüedad y se le ha denominado con la denominación quechua de Ichik Nuna, así es como se le conoce. Tan solo mide 18 centímetros y medio y pertenecería a la época recuenta, o también conocida como cultura huayas. El pequeño, al parecer, era de la nobleza, porque en su tumba se encontraron ofrendas de mucha importancia. Los 18 centímetros y medio que tiene esta pequeña mía nos hacen ver que posiblemente también pueda tener el título del mundo, como la mía más pequeña que hay en todo el mundo. Su hallazgo lo hizo Bernán Osorio en las comunidades del sector de Rambras, que está cerca del Nevado Alcomán. El hallazgo se hizo en el año 89 aproximadamente, pero su trascendencia comenzó a darse recién en el año 2003. El museo muestra épocas y periodos, está distribuido de forma cronológica, empezando por esta vitrina que muestra artefactos líticos del periodo justamente denominado lítico, que se desarrolló entre 10.000 a 5.000 años antes de Cristo. Luego sigue el arcaico, justamente es uno de los templos que tenemos al norte de Carás, en el cual se han encontrado vestigios de este periodo, 2.500 antes de Cristo. Luego viene el periodo llamado Recuay o Guaylas, donde tenemos vasijas importantes, también muy destacadas, ya con colores y también con un estilo ya muy marcado, un estilo ya de una finesa. Luego tenemos otros artefactos como Cultura Moche, con el cual la Cultura Huayla sobre Huay se vinculó, los Huayli que nos sometieron y nos conquistaron entre el año 600 y 1000. Carlos, nuestro guía y víctima constante del susto y terror, ahora ya acostumbrado a sucesos paranormales en este lugar, muestra al mundo lo que realmente pasa en este lugar. Este estante es uno de los estantes que más llama la atención dentro del museo, es el estante donde se muestran momias, farros funerarios y restos humanos diversos. Y la famosa momia, perdón, el famoso cráneo que tiene cabellera, todavía cuero cabelludo, es justamente la que fue boquizada como la pelona y la que ha creado y suscitado muchas historias dentro del museo. Por ejemplo, se le atribuyen muchas cosas que han pasado aquí, ruidos, apariciones detrás de cortinas, también se han encontrado piezas movidas, desórdenes en cuanto a vitrinas que están cerradas con llave. Piezas que están dentro de las vitrinas las encontramos cada mañana desordenadas, desacomodadas o formando figuras en algunos casos. Y todo se le atribuye a este cráneo que tiene cuero cabelludo, a quien se le conoce como la pelona. Y el apelativo de pelona se lo puso justamente el señor que lo tenía en su casa, junto a muchos que es el que lo agarramos, obvio, la cruzó. Ahora se apagarán las luces y veremos lo que nos trae este museo. Esta es la escalera que nos comentaba en el reportaje, donde cayó la señora, a él se le apareció. Esta es una escalera muy antigua y vamos a ir subiendo ya para ingresar al museo, para ver qué reacciones, qué acciones vamos a encontrar. Esta es la escalera muy antigua y vamos a encontrar. La sensación es diferente. Primero por el tema de que ya se siente algo más pesado. No simplemente es el tema de la señora que falleció, sino también ya los restos. Ustedes saben muy bien que los restos siempre, cuando se han encontrado en estados o lugares que estamos, nos traen con consecuencia, un peso, una energía diferente al que podríamos encontrar. Vamos a recorrer para ver qué hay de extraño. La momia está ahí, la momia más pequeña se encuentra. Va a salir todo el iris. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Eso no. Se siente un ruido muy fuerte de una persona que... Y es en la parte baja, donde están las escaleras, creo. Con un ruido... Con un ruido... Es un ruido común. Es un ruido... Y el estante de ahí se movió como hemos pasado. Es un ruido... Es un ruido muy normal. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no lo brújamos. Es un ruido muy igual que no había sido. Vamos a editorial de la corona y como no encontrar grados. Procur. Bueno, no hace socially pas когда 5 años... No... No, no, no. Hay un ruido allá Hay un ruido allá Hay un ruido al fondo Cerca de las escaleras ¿Será aquella persona que nos comentas? Podría ser también Este almacén guarda todavía muchas cosas arqueológicas Y toda pieza arqueológica tiene una energía Porque uno no sabe en qué lo usaron, para qué lo usaban Todas las piezas arqueológicas Según los péndulos con los que hemos analizado Cada uno de los Estos se han encontrado energías No abre nada ¿Qué es eso? 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 Gracias. 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 ¡El estante! ¡El estante! ¡El estante! ¡El estante! ¿Se movió? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Fuerte! ¡Mucho! ¡Suscríbete! Yo que no me he visto. Pelonita, no nos sigas asustando más. Nos han contado de que tú eres muy bueno, que solamente eres traviesa. Y ya nos has asustado suficiente esta noche. ¡Muy fuerte! Me has asustado. ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Le han volteado, le han volteado, le han volteado el sombrero, güey! Le han volteado el sombrero. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡No hay algo! He escuchado pasos acá. No hay nadie acá. No hay nadie. Podemos verificar que no hay nadie. Sí, ha habido pasos. Claro, pasos muy bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se ha salido de la base. ¡No! ¡Shh! ¡Muchas! ¡No, no! De hecho no salgamos de aquí, por favor. ¡Vámonos! 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 ¡Un salido! ¿Has escuchado? Acá sí ha sido. Sí, 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 sí. Otra vez, ¿no? ¡Un salido! ¡Un salido! ¡Un salido! ¡Un salido! Bueno, eso era lo que ya salgamos, es algo muy pesado, es muy peligroso, pero no sé, escucha la ventana, escucha. Luis, graba a todos, mira a su cama de puro. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué es eso? Escucha. ¿Está roto? Sí. Ay, por Dios. Escucha, espérate. Patrón, patrón, patrón. Espérate. Eso. Yo que estoy acostumbrado a esto, que estoy... Lucho, tenemos que salir, es hora de irnos. Es un tren, nada más. Shhh. Ojalá que no se haya roto nada. Esa es la ventana, tío. Sí, es la ventana. Por favor. O la madera ha ido hasta allá. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ah, volado. Eso está esponjado en esa mujer y ya salió volando. Aquí está clavo también. Está. No se ha ido. ¿Eh? ¿Eh? Están volviendo. Muéstrate, muéstrate. Muéstrate de una vez. Mira la cortina, mira la cortina cómo se mueve. Mira la cortina. Ven acá, mira, mira, mira. La cortina, mira cómo se mueve. Se está moviendo. Se está moviendo. No hay ni aire y se está moviendo. Sí. Sí, se mueve. Y es claro el amor. Exacto. Gracias. 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 Bueno, estamos saliendo. Este lugar es muy pesado y ya no podemos soportar. Principalmente yo ya no puedo soportar. No estamos saliendo. Hemos escuchado, hemos visto como se ha caído un maniquí que ha estado bien clavado. Estoy muy asesada, temblando, estoy a punta de un instante. Podemos ver que en el primer piso no hay nada. Esperemos escuchar ruidos muy fuertes. Dejamos así este lugar del cual fuimos presas de lo increíble que puede ser estar inmersos en una situación hasta tal punto tensa, escalofriante y haber percibido por unos instantes el hilo fantasmagórico de lo sobrenatural y lo desconocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el informe? Bueno, el informe realmente muy estremecedor y hasta tal punto en cierto momento lleno de mucha tensión y bastante adrenalina. En realidad el equipo se conformó por tres personas, mi persona, Luisa Arasona, Eunice Dextre y Lucero, nuestra compañera que recién se ha incorporado a nuestro equipo de producción. Y lo que vimos realmente fue una cosa espeluznante. Hemos tocado punto por punto estos sitios que están cargados de mucha energía negativa. Y las cámaras han podido captar ciertos sonidos, ciertas situaciones que realmente se estremecen, estremecen a cualquiera. Y hasta el más valiente podría tener bastante miedo. ¿Qué opinas tú, Eunice, de esta experiencia que hemos tenido en un carajo sobre este tema? Bueno, amigos, les contaré que es para mí una de las primeras experiencias que he tenido para hacer este tipo de investigación y en la cual ha sido demasiado fuerte, ya que hubo un momento del reportaje en el cual estábamos filmando que yo sentí que alguien me abrazaba y salí corriendo de desesperación. Es una experiencia muy tenebrosa, pero al mismo tiempo interesante, llena de adrenalina. Para toda la gente que quiere ir a conocer este tour que están haciendo en la ciudad de Carás, son cuatro lugares importantes en la cual nosotros vamos a sentir esas actividades paranormales. Y también vamos a ver qué sucede. Para muchos que no creemos, puede ser que cambiemos de perspectiva o de visión después de vivir esta experiencia tan interesante como nosotros. Lo hemos vivido, el equipo que hemos conformado lo ha pasado y no podemos negar que se sintió terror en un momento de esta filmación. Sobre todo en el puente, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese ruido estremezador que prácticamente nos puso los pelos en punta. Y tuvimos que correr porque la situación era hasta tal punto dramática y llena de mucho miedo, mucho temor. Nos teníamos que salir corriendo de ahí. Sí, es cierto. En persona estaba a punto de llorar. Me acuerdo que tú me filmabas justo cuando estaba intentando llorar y no se notaba por el mismo hecho de que estábamos en una zona muy oscura. Es cerca a un cerro, es un zanjón, en el cual era terrorífico estar ahí. Yo quería salir desesperadamente de esa zona y ha sido un tema muy, muy fuerte para mí, personalmente. Y el otro, el ya, bueno, la madre del correro, como se dice, el museo de sitio de Carazzi. Realmente ese sitio está cargado de mucha energía, hay mucho movimiento paranormal. Hemos escuchado voces, hemos escuchado armarios que se movían, pasos, en tan poco tiempo. Bueno, han sido casi 40 minutos que hemos estado ahí y realmente hemos podido percibir. Y ya, esto fue terrible cuando se cayó el maniquí, ¿no? O sea, algo que realmente a todo desconcertó, ¿no? Sí, ese maniquí estaba sujeto al piso, a un tablón con tornillos y salió volando, literalmente volando y nos causó un terror horrible a todos los que estábamos ahí. Ahí ya éramos un grupo más grande donde estaba el guardián de este museo, quien había vivido experiencias anteriores, pero no una tan fuerte como esta. Ahí él, lo único que le quedó para no seguir gritando fue morderse el brazo por la desesperación del susto que se tuvo en ese momento. Sí, una de nuestras compañeras también, Lucero, tuvo un pequeño accidente en la pierna, a raíz de, bueno, salir un poco de forma violenta del lugar, ¿no? Ya no podíamos estar mucho tiempo en este lugar. La experiencia fue bastante inolvidable para nosotros, una experiencia nunca antes de mi vida. Yo, por mi parte, era un incrédulo en este tipo de cosas que la verdad que hay mucha gente que sí lo ha percibido, lo ha visto antes, pero yo esta vez sí lo he podido percibir y he sentido esta energía, estas situaciones fuera de contexto. Esto también queremos acotar que forma parte también del llamado circuito del terror que se está promocionando en esta ciudad de Encaraz, gracias a empresas muy importantes que están dedicándose a este tema, y por la cual se trata también de ver este lado místico, este lado sobrenatural, que ahora ya también podría convertirse en un tema turístico para esta zona. Es realmente muy loable la empresa que está permitiendo este tipo de tours, ¿no? Ahora, al parecer, bueno, se está cobrando 10 soles por hacer un tour de este tipo lleno de adrenalina. Y la verdad es que no está nada ficcionado, es lo que van a encontrar, es real. Van a entrar al museo de noche, van a ir al puente Calicanto, van a ir al otro puente y al socavón, que realmente es una cosa terrorífica, ¿no? Y al cementerio, no olvidemos, al cementerio nuevo ya que el antiguo no nos dejan, no permiten que llegue a la población por cuidado de salud, por seguridad y salud de cada uno de nosotros. Bueno, este trabajo fue importante, bueno, este trabajo fue realizado gracias a empresas que nos han apoyado en lo que es el alojamiento, alimentación, traslado, ¿no? Tenemos que agradecer específicamente a la pizzería La Caprichosa. Creemos que es la mejor pizzería que se está produciendo allí en Caras. Y realmente hemos quedado muy a gusto, hemos podido disfrutar de una rica pizza. También a la empresa Amazon Caras, presidido por nuestro amigo Eduardo. Ellos son encargados de dar información turística a los que deseen visitar Caras y conocer más de lo que es esta ruta del terror y también otros lugares turísticos. Ya saben, a más sin Caras. Vamos a dejar los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan conectarse con nuestras empresas. Y por el otro lado, agradecer de antemano a nuestro amigo Eric, del alojamiento Apu Ecolos. Realmente es un alojamiento fuera de serie. Hemos podido descansar, pero de maravillas. Es uno de los mejores lugares que ofrece Caras en cuanto a alojamiento. Se tiene bungalows, se tiene comida, hay restaurantes, hay todo tipo de bebidas que ustedes puedan disfrutar. Y sobre todo también la especial vista que se tiene del guandol. Espectacular, se lo recomendamos acá en el equipo. Y la fogata, por supuesto, si ustedes quieren hacer fogata en la noche, ahí está. No se olviden, Apu Ecolos. Ubicado, está en la zona de Jabón Rubí, a la altura de la carretera Caras-Guayanca. No se olviden. Agradecemos también al restaurante Campestre Bosque del Prado, que está ubicado en la carretera Guaráscaras, cerca al cruce del Pueblo Libre. También tiene atención diaria de comidas típicas y de la región y a nivel nacional. Tiene una muy bonita vista. Están invitados a visitar este restaurante. También vamos a agradecer en especial a los jóvenes que conforman el grupo de City Tours del Terror. Como hemos podido ver, esos sitios, los cuatro lugares donde nosotros hemos visitado, van a ser parte de este City Tours. Están invitados cordialmente y de esa manera vivir la experiencia que nosotros hemos vivido. Gracias. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que este reportaje haya sido de su completo agrado. Y también nosotros preparando más informes y más reportajes para las siguientes ediciones. Será hasta una nueva edición de su programa que usted ya forma parte de esta gran familia. Hasta pronto. Gracias. Gracias.